Yo creo profundamente que una acción como esta, ambiciosa, tiene que ser muy integral y tiene que ser apoyando y apoyándose en todos los mecanismos que tenemos para disminuir la aportación de CO2 a la atmósfera, ese elemento clave. Cuando tratamos de ser sensibles en materia de clima, o sea, frenar el cambio climático, ahí es donde hay que estar, desde la reducción del consumo eléctrico, mediante reductores de flujo, cosa que hace ya años que hicimos en Málaga, en el alumbrado público, en los 100.000 puntos de luz y hemos conseguido ahorros económicos, por un lado, de la factura, y también de contaminación, importante. Y luego estamos siguiendo con la implantación de los LED, eso fue muy rápido, la ruptura de flujo es casi el 100%, prácticamente, y en LED estamos ya en un 25% y seguimos avanzando, ahorro también económico y ahorro, evidentemente, de CO2. Edificios inteligentes que ahorran energía, públicos, instalaciones de plantas de energía renovables también, proyectos como el de Smart City Endesa. En definitiva, todas las acciones, el fomento del transporte público es esencial, un autobús sustituye a 60 vehículos privados, por tanto, potenciar los autobuses, los carriles bus, canel y sbicic, hay mil formas de hacerlo, el ahorro del consumo de agua, no solo ahorramos un recurso que es escaso y que hay que cuidar con esmero, sino también ahorra energía, porque el agua consume energía en su tratamiento inicial, para eliminar salinidad de un manantial salino que contamina una presa, y la cal que tiene el agua, dejar un agua de calidad que lo tenemos desde el año 2005, y luego energía en la depuración, por lo tanto, mientras menos agua se consuma, más ahorro energético. Y hemos conseguido una gran sensibilidad en materia de consumo de agua, bajando porcentajes muy fuertes. Somos una de las ciudades con un consumo de agua más bajo por habitante día o por antiaño, como queramos medirlo. En esa dirección hay que seguir trabajando. Yo veo como una acción muy global, donde todos los elementos que pueden servirnos en ese ahorro de energía, en el funcionamiento de la ciudad en general y sobre todo en la movilidad, sean operativos. Mediante semaoferización inteligente, mediante el impulso, insisto, a los temas de bicicletas, mediante el tema de patinete regulándolo bien, también es una oportunidad para aprovecharlo, no tiene que ser un problema y convertirlo en oportunidad, evidentemente. Mediante el fomento de la economía circular, de la eliminación de residuos, de su utilización, sacar oportunidades de lo que es un reto y un problema, eso creo. Y hay mucha aplicación tecnológica que avanza también, en manejo de datos, en aplicaciones a los móviles, para poder utilizar mejor el transporte público, para poder utilizar mejor los aparcamientos que hay, la zona azul, etc. Que son oportunidades de negocio, pequeñas si queremos, pero que se pueden convertir en elementos más desarrollados cuando se aplica en otras ciudades y que dan respuesta a los retos que tenemos en esta materia. Gracias por ver el video.